¿Estáis viendo este botón? ¿Estáis viendo este canal? Simplemente tienes que andar así ¡Suscríbete al canal con la campanita ya! Chicos y chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo Y la skin más exclusiva de Fortnite es esta Sí, sí, aunque no os lo queráis, es esa skin Aquí no estoy intentando engañar La skin más exclusiva de todo este juego es la skin de... ¡Pepito el calvo! ¡Ah no! ¡Que ese no es Pepito! La skin más exclusiva de todos los tiempos de Fortnite Salió en la primera tienda de toda la historia de este game Y es la skin de la Record Expert Fijaros que maldita locura es increíble ¡Que bonita es! También tiene esta 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 también Y... Chicos y chicas, quiere absolutamente todo el mundo suscrito Ya que en el clan de las chicas de TikTok ahora mismo están todas unidas A pesar de que le dice a la señorita Suisi que Lidia y Dinamita le habían traicionado Ahora mismo están las tres unidas y más que nunca Y yo necesito entrar a ese clan Por eso hoy chicos vamos a traer a una persona súper especial Y seguro que con su ayuda entramos al clan ¡Liax! Hola chicos ¿Cómo estáis? Pues Liax, ¿Sabes a lo que hemos venido? Claro que sí que lo sé brother ¡Perfecto! Yo soy el hermano de Lidia Sí, sí, tranquilo Yo lo sé perfectamente Ya me lo contaste por Instagram ¿Sabes el papel que vas a cumplir hoy en este vídeo, verdad? Efectivamente Chavales, Liax es el hermano de Lidia Una componente del clan Y por eso, hoy estas chicas ahora mismo están en un grupo aparte Y Liax me había invitado para decirme que me va a colar en el grupo Ya que entre comillas yo me voy a llamar Arthur No, Arta Así que Liax, tú a partir de ahora me llamas Arthur ¿Entendido? Entendido Pues Liax, vete ahora mismo con las chicas Y después me invitas Este plan va a salir increíble Vale chavales, se supone que Liax ya está con ellas No sé qué estará pasando ahora mismo Lo único que espero es su invitación Aquí chicos, ya está, ya está Me llamo Arthur ¿Cómo? Hola Arthur ¿Qué pasa? Hola Oye, Sao me suena, eh Yo también Un amigo mío del colegio ¿Qué está pasando? Nada, porque me he unido aquí a mi hermanita Y me he echado unos creativos Vale, vale ¿Quién? ¿Con quién? Tú conmigo Y vamos contra Lidia, Dinamita y Suisi Vale, ¿y quién es Suisi? Yo Vale, pues me voy a cambiar de skin Si quieres nos ponemos alguna así exclusivilla Como esta Anda Tiene skin, a la skin Bueno, es que tengo una cuenta bastante enchetada También tengo esta, por ejemplo Dios Ah, madre mía Pero atentos Que también tengo esta Dios Ah, bueno, bueno Dios, laguncúfer Madre mía ¿Cuál de las skins creéis que es más exclusiva Que todas las que os he enseñado? La renegada La renegada Y con expert Vale, a ver si las tengo Es que tampoco me sé mucho el nombre A ver, creo que esta skin No es casi exclusiva Madre mía Madre mía No, no, no No me lo voy a poner Eh, no Mi hermano me había dicho que esta skin es de lo más común en este juego Y este baile también No, el Suis Suis Y también tengo el gusano ¿Os gusta mi cuenta o es una un poco roñosa? Joder, está súper guay Está bastante bien, eh ¿Qué vamos a hacer, no? Al final, al cabo, que me acabo de unir a L.A. y si no sé lo que vamos a hacer Pues mira, vamos a jugar dos contra tres En plan, Lidia, Dinamita y yo Contra vosotros dos Vale, vale Porque yo con Leax he jugado bastante Entonces yo creo que os vamos a ganar, eh, chicas Lidia, ¿tú qué sacas en la escuela? Bueno, pues yo, bastante buenas notas, la verdad Venga, que eres una... Otaco estudiantil, ¿no? Y Dinamita, esta, Dinamita, ¿qué notas sacas? Eh, muy buenas también Ah, bueno Se puede decir que ni os ducháis, ¿no? Eh, que vivís en el colegio Y Suisi, ¿por qué tienes la voz tan aguda? Pues sí, porque tengo 12 años Ah, que tienes 12 años Entonces, ¿a qué curso vas? A sexto A sexto ¿Y tú qué notas sacas? Pues súper buenas, la verdad Pues es que sois las tres chicas más otakus en los estudios que he visto nunca Venga, chicas Nos vamos a destrozar Vamos, eh, Leax Verás Vale, ¿y nosotras podemos? Vamos, eh, Leax Qué buena, Leax Vale, vale, vale La primera muerta, la primera muerta Perfecto, perfecto La jugada... ¡Ah, Leax! Que vienen las tres Está muertísimo, está muertísimo ¿Motos? Vale, 180 Las chicas más otakus que he visto yo en mi vida Vale, muerta otra Nada, que soy buenísima ¡Ah! 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 La Suisi La chica está más... La niña de 12 años La otaku Vale, bien Suerte de que es Que soy buenísimo ¡Pimba! ¡No! ¡No! ¡Buenísima! Bueno, chicas, da igual Lo importante es participar Da igual Leax, ¿eh? No podemos permitir que estas tres otakus nos ganen, ¿eh? Y una pregunta ¿Ya me podría unir a vuestro clan? No, porque eres un chico Y no metimos chicos Es que ya nos pasó con otro chaval Que era un chico Y nos hizo algo muy malo Se llamaba Arta Hostia, es Arta Qué nombre más feo, ¿no? Sí Del 1 al 10 Qué guapo soy Un 23 Un 23 Es que Leax es uno de mis mejores amigos ¡Revíveme, Leax! ¡Corre, ven! ¡Corre, corre! ¡Mátalo! ¡Dile, ven! ¡Dile, ven! ¡Tú puedes! Vamos, vamos, por favor, Leax ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es! Estamos a punto, a punto de ganaros ya ¿Tan fácil? A ver, pero lo que pasa Es que tu voz es un poco peculiar Tengo las tres aquí Tengo las tres aquí Leax, por favor, ayúdame Ayúdame ¡Qué bueno eres, tío! ¡Eres buenísimo! ¡Eres buenísimo, Leax! ¡Eres buenísimo, Leax! ¡Eres buenísimo, Leax! ¡Eres buenísimo! ¡Eres buenísimo! Un 0 a favor de los chicos Voy a poner un zongos de pisos ¡Pisos picados! ¡No fastidies! Te vamos a reventar, señorita Suicid, Dinamita y Lidia Aunque yo a Lidia no la quiero tocar mucho Porque es la hermana de mi amigo ¡Guau, qué guay, qué guay! No, no, ni yo tampoco Yo tengo miedo ¿Dónde estás, Leax? Necesito juntarme Leax, están las tres ahí juntas ¿Dónde estás? Vale, he reventado, Leax Ah, no, tú no eres ese Vale, le he matado Me ha matado la señorita Suicid, Artur Vale, 25 Me ha matado la señorita Vale, 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 muerta ¡No! Hostia, he matado a Lidia Lo siento, Leax, eh En plan, respeto tú y yo Tranquilo Que me mata tú Hostia, es que está en la señorita Suicid La señorita Suicid un headshot Dios, qué bueno soy, eh ¿Dónde estás? Vale, Lleva la veintiuno Ya está, ya está, ya está Estoy de la altura, se ha caído Eh, dinamita Eh, dinamita, ¿dónde estás? Ay, la que dinamita está aquí Vamos, dinamita, tú puedes Nooo Toma Vale, Artur, estás en mi edificio, ¿no? Ah, no, ¿qué? Esta no es, esta no es, esta no es Esta no es, esta no es Uff ¡Aaah! Artur, Artur, ayuda, ayuda, ay, ay Vale, vale, necesito tu ayuda urgentemente ¡No, no, no! Son muy otakus Son muy otakus ¡Aaah! ¿Crees que puedes? No, no puedo, eh, lo siento, lo siento Estoy más muerto que muertos No puedo, no puedo, no puedo Confío, hermano Yo, yo confío, yo confío Vale, creo que voy a bajar, eh Ah, que se ha caído No, no, no puede ser Dinamita, ¿es la mejor aquí o qué? Hermano, eh, Leax, eh, yo no sé lo que me va a pasar Deseame suerte ¡No! Uff, qué susto me has dado Artur, tú puedes Tranquilo que yo puedo Mira, se senta a tu hermanita, muerta a tu hermanita Vamos, Artur, yo confío en ti, Artur Vale, pues el desempate va a ser en una isla de runners contra snipers Perfecto Vale, pues chicas Tres, dos, uno Corre, Leax, corre, corre Aquí hay mi escudos Cuidado, Leax, cuidado Toma, toma, Leax Corre, 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 corre ¡Veo disparar, chicos! Ah, tengo miedo Tengo miedo Ah, ah, ah Primer nivel Leax, corre, corre Vale, perfecto, estás conmigo Vale, corre Tú sigue corriendo Tú sigue corriendo Tú sigue corriendo Tú sigue corriendo Agánchate ¡Vamos! Vamos a parar al primer nivel Primer nivel No puede ser Eh, pues chicas Creo que nos acabáis de reventar a la gente Vale, pues chicas ¿Estáis preparadas? Pues tres, dos, uno Correr ya Vamos a correr Pues Leax, vamos Tú y yo podemos Vale, chicas Hay que saltar No, no Vosotras saltar Suisi, tío Hay que matar a la líder Vale Voy a Dios Que le he rozado la cabeza No, no No, no hay que coger eso Vale, vale Estoy yo contra ellos dos Eh ¡Viva! ¡Voy! ¡Vamos con el coca! Tenemos que matar a las otras dos Dios, tío No, no, yo puedo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tercés nivel! Dios, let's go ¡Vaya, tira, 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 tira Oh, Lidia, no Pola, por favor No, no Es que se lo va a pasar la Lidia Se lo va a pasar Lidia Eh, que está sucia ahí En el 24 Ah, hermano Eh, no sé lo que nos está pasando No podemos perder esto Leax, no podemos perder Suisi no le entra la pala Es mágica Me la fumo Es Jesucrista Que ya voy a por el sexto nivel Leax, tenemos que eliminar a la otra, eh Tenemos que eliminar ya Pimba No puede ser, no puede ser Ya, para, por favor Por favor No sé quién es Lidia Vale, Pimba Dios, que buena No, 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 no Me escondo, me escondo Está en el séptimo nivel ya Hermano, no podemos dejar que se lo pase Y... ¡Pam! No, tío, no No, hermano Que sí, que sí Malísimo el francotirador ¡Hermano! Que se lo va a pasar No, tío, no Y justo se para Atención Atención ¡Me voy, me voy, me voy! ¡No! Hermano, hermano Que ya va por el último nivel Va por el pinche último nivel Va por el último nivel No me lo creo Eh, hay que darle ya Hay que darle ya, ya, ya ¡Pimba! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenísima, Arta! ¿Cómo? ¿Cómo que Arta? ¿Arta? ¿Otra vez de nuevo? ¿Lidia? ¿Cómo no se ha podido fallar así? No tengo ni idea ¡Pero si es tu hermano! ¿Por qué has dicho mi nombre? ¡Adiós! Si yo no he hecho nada ¡Estás oficialmente fuera del clan! ¡No me puedo fiar de ti en nada! Hermano, le aceres tontísimo Eres tontísimo Acabo de echar a tu hermana del... Yo no sé ¿Cómo Lidia nos ha podido hacer esto? ¡Vámonos, Dinamita! Esto se acabó ¡Vámonos, Dinamita! ¡Vámonos, Dinamita! ¡Vámonos, Dinamita! ¡Vámonos, Dinamita! ¡Vámonos, Dinamita! ¡Vámonos, Dinamita!